Ningún baby es como él, es tu único amor. Baby Febert le quieres tanto que le llevas todo el día pegadito al corazón. Es el único que te sabe abrazar, Baby Febert cuando duerme en su Moisés. Es como un ángel que no hay que despertar, Baby Febert, le paseas, le bañas y cuidas. Y le das de comer, y siempre sientes que es el único, Baby Febert único. I love you. Baby Febert único. El único superarticulado para sentirlo en tus manos como un niño de verdad.